... Operación antiyihadista en Tudela de Duero, en Valladolid. Así se llevaban a una mujer detenida esta mañana. Estaría acusada de un supuesto delito de terrorismo... ...por llevar a cabo un proceso de autoadoctrinamiento. Buenas tardes. Durante horas, grupos de élite de la Guardia Civil... ...llegados desde Madrid... ...han estado registrando varios domicilios de Tudela de Duero. Finalmente, se ha producido al menos una detención. Ángela Suárez. De momento, una, ya que la operación sigue abierta bajo secreto de sumario. Desde la delegación del gobierno subrayan que es falso... ...que se hayan encontrado explosivos en el interior de la vivienda... ...y el Ayuntamiento de Tudela ha llamado a la tranquilidad a los vecinos. Bueno, enseguida volvemos allí con más detalles. Y en el apartado político, hoy lo inunda todo la resaca del cara a cara entre Sánchez y Feijó. Ambos se proclaman como vencedores de un debate que ya es el menos visto de la historia. Sergio García. Sí, casi seis millones de personas siguieron ese cara a cara, ese debate entre Feijó y Sánchez en directo... ...aunque costará demasiadas veces entender el mensaje. Tanto Feijó como Sánchez fueron recibidos en sus sedes en Génova y en Ferrada al grito de presidente... ...y hoy, sin duda, día de reacciones. A Sánchez le quedó grande el debate. Cuatro días preparándose para hacer eso. Si es que, insisto, es que el señor Feijó no dejó debatir. No permitió que se debatiera de nada, sobre nada. Se siguen viendo largas filas de gente en oficinas como esta para emitir el voto antes de que termine el plazo la próxima semana. ...cálculan que haya más de dos millones de solicitudes en este proceso electoral... ...y para el cual Correos ha reforzado su plantilla con casi 20.000 trabajadores más. De las zonas de bajas emisiones en las ciudades, de descarbonización, de la agenda verde... ...de todo ello se ha hablado hoy aquí, en la segunda jornada de trabajo en Valladolid... ...de los ministros europeos de Medio Ambiente y Energía. Regresan cada verano. Las campañas de la DGT llevan décadas concienciando a los conductores. Algunas se han convertido en todo un clásico y otras se recuerdan por su dureza. ¿Cuáles son más efectivas? Enseguida lo vemos. En más de la mitad de los cines de Castilla y León, desde hoy, la entrada cuesta dos euros para los mayores de 65. El descuento se aplicará un día a la semana. Una iniciativa que ya hoy, en su primer día, ha tenido muy buena acogida. Aquí, por ejemplo, en Valencia hemos visto muchas personas mayores de 65 años que esta tarde han optado por un plan de cine. Insisten en que es un precio muy económico, apto para todos los bolsillos. No se puede desaprovechar esta oportunidad, lógicamente. Nos parece genial. Además, así nos animamos a salir porque si no nos quedamos muchas veces en casa. La ola de calor remite, pero no se marcha del todo de Castilla y León. De hecho, varias provincias hemos vuelto a tener otra tarde demasiado calurosa. Aquí en Soria se han registrado 35 grados. Mañana, eso sí, tendremos un descenso ligero de las temperaturas. Calma relativa a estas horas en Tudela de Duero, en Valladolid. Durante toda la mañana, estas calles han sido escenario de una operación contra el terrorismo yihadista. Se han desplegado coches patrulla hasta 10 y decenas de agentes del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil, llegados exprofeso desde Madrid. Su presencia sobresaltaba a los vecinos de este municipio de 8.500 habitantes. Ha habido bastante lío. Hemos visto boinas verdes, guardia civil GAR, hemos visto un despliegue de policías secretas, de un montón de coches. En esa operación, la Guardia Civil se ha llevado detenida a una mujer joven vecina de Tudela. Volvemos hasta ese punto. Ángela Suárez, ¿qué más sabemos a esta hora? Esta operación se iniciaba a primera hora de la mañana, dirigida por la Audiencia Nacional. Después de que los agentes hayan registrado varias viviendas del municipio, por el momento la única detención es la de esta mujer, que comparecerá ante el juez por un supuesto delito de terrorismo por adoctrinamiento a través de las redes sociales. Aunque el caso está bajo secreto de sumario, desde la delegación del gobierno ya han aclarado que no se han encontrado ningún tipo de explosivos en la vivienda, como se ha llegado a decir. Desde el Ayuntamiento de Tudela han llamado a la calma y a la tranquilidad a todos los vecinos. Gracias, Ángela. Episodios como este ahora son menos frecuentes, pero si eran más usuales, hace no tanto. En la última década se han realizado otras nueve operaciones antiyihadistas en Castilla y León, cinco en la provincia de Segovia, dos en la de León y una en las de Valladolid y Ávila. En total, las fuerzas de seguridad detuvieron a 11 personas. Yo estoy satisfecho, soy un político con convicciones, soy un político con determinación. En ese debate yo intenté debatir y Sánchez intentó que yo no hablara. Se acusan mutuamente de mentir, de interrumpir al otro y se erigen como vencedores. En eso sí que están de acuerdo hoy Sánchez y Feijo. Día después del primer y único cara a cara entre ambos y análisis sobre la mesa. Sergio García. Sí, un análisis complicado porque a pesar de que todos vimos el mismo debate, las opiniones cambian y mucho en función del partido al que preguntemos. Para el Partido Popular fue Alberto Núñez Feijo quien ganó ese cara a cara a base de datos. En cambio desde Ferraz están convencidos de lo contrario. Dice que fue Pedro Sánchez que consiguió desmontar ese ideario del Partido Popular y las mentiras que hoy denuncian los socialistas. Los dos, tanto Feijo como Sánchez, se consideran ganadores, vencedores de ese debate en el que hubo muchas interrupciones y muy poca propuesta. Pedro Sánchez ha analizado su actuación en el debate a su llegada a la cumbre de la OTAN en Lituania. Yo estoy satisfecho. El candidato del PSOE acusa a Alberto Núñez Feijo de engañar. En definitiva una montaña de mentiras porque no hay detrás nada. En ese debate yo intenté debatir y Sánchez intentó que yo no hablara. Resume el aspirante del PP, quien lamenta que su adversario no acepte su propuesta para que gobierne la lista más votada y critica el desempeño de Sánchez. ¿Para qué tiene, señor Sánchez, 800 asesores que dependen de usted? Las únicas menciones a Castilla y León del debate se produjeron en el apartado de pactos. Así evalúan el encuentro los líderes de los partidos de nuestra comunidad. A Sánchez le quedó grande el debate. Cuatro días preparándose para hacer eso. Si es que insisto, es que el señor Feijo no dejó debatir. Sacó la ametralladora de mentiras y de bulos. Lo que vimos es una discusión bronca sobre temas superficiales y que nada interesan a los españoles. Son las reacciones a un debate tan tirante que cuando terminó no hubo cordillos conjuntos entre los equipos de ambos candidatos. Ese es uno de los aspectos más comentados del debate. Las interrupciones entre ambos candidatos y las veces en las que obviaron incluso la moderación de los presentadores, Sergio. Sí, porque a pesar de las veces que les llamaron la atención, los dos candidatos, tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijo, siguieron hablando e interrumpiéndose. Fueron casi dos horas de debate, un debate muy bronco, con muchos ataques, con muy poca propuesta, en el que los pactos tanto del Partido Popular con Vox, tanto del Gobierno con Bildu, salieron a relucir desde prácticamente el primer minuto. La duda ahora es si ese debate ha servido para aclarar a los indecisos y si va a servir de algo para cambiar el sentido también de la campaña. Hablan del sanchismo. Ellos siempre que lo dicen, pienso en que Pepe y Vox son lo mismo. El sanchismo es no dejar hablar y ser tan arrogante con el adversario. Sí, con Bildu y con Esquerra no, conmigo sí. Hoy hace 26 años que secuestraron a Miguel Ángel Blanco. Han llegado ustedes hasta incluso a vertir esta maldad del que te vote chapote. Que yo soy un político limpio. Soy un político limpio. Yo no voy a utilizar jamás un medio del Estado para ir a una boda, ni a ver amigos, ni a ir a un concierto. O nos mete el señor Abascal y el señor Feijo en un túnel del tiempo tenebroso donde vaya usted a saber dónde terminamos. Seré un presidente de FIAR. Le puedo asegurar que no le voy a mentir a los españoles. Pero hoy se analiza no solo el mensaje o el tono entre los candidatos. También se estudia eso que llaman lenguaje no verbal. Los gestos, la postura, incluso los silencios. Cuando se hacía un silencio y enfocaban a los dos candidatos, Feijo solía tener como una media sonrisa de las cosas van como yo quiero. Mientras que si mirabas las expresiones de Pedro Sánchez, marcaba muchísimo la mandíbula, toda la expresión facial era muy tensa, los hombros tremendamente marcados. Esto demuestra mucha tensión, incluso a veces lo que se llama ira contenida. Al final acaba dando la impresión de que, bueno, de que esto era una especie de, más que una selección, es un plebiscito. Dos modelos irreconciliables, no hay puntos intermedios, no va a haber conexión entre uno y otro. El candidato popular a la presidencia del gobierno ha cerrado la jornada con un mitin en Cádiz. En Andalucía ha dicho que sí es posible tener una mayoría tan contundente como la que logró Juanma Moreno hace un año y ha pedido a su partido trabajar día y noche para conseguirla. Solo el Partido Popular ofrece mayoría sin tutelas. Como diría Fraga, sin tutelas ni tutías, ni chantajes ni bloqueos. Solo el Partido Popular es un partido libre. En Palencia, el presidente del PP de Castilla y León ha pedido no confiarse y acudir a votar para conseguir una mayoría amplia para Feijó. En esta provincia, donde se juegan tres escaños y donde se han presentado 14 partidos, Mañueco ha llamado al voto útil. Debemos concentrar todo el voto en el Partido Popular. No puede haber ni división ni dispersión del voto. Luis Tudanca ha celebrado un acto en Aranda de Duero, en Burgos. El líder de Castilla y León asegura que estas elecciones son las más determinantes de la democracia para evitar que se repitan recortes en el diálogo social como ha pasado, dice, aquí en la comunidad. Ha acabado con todos los programas que se acordaban, no con los sindicatos, también con los empresarios y con la administración para, por ejemplo, hacer políticas de igualdad, hacer políticas de prevención de riesgos laborales, hacer políticas para mejorar la integración de la inmigración en la sociedad de Castilla y León, para ayudar también a resolver conflictos laborales que han permitido salvar cientos y cientos de empleos en nuestra comunidad autónoma. Tudanca también ha presentado al PSOE como el muro para proteger las pensiones. Lo ha dicho esta mañana en Zamora, donde ha mantenido un encuentro con jubilados y pensionistas del sindicato UGT. Después ha apoyado en un acto público a los candidatos socialistas. Y Vox se centra en la cultura como base de reconstrucción nacional. Después de Santiago Abascal, hoy turno para Juan García Gallardo, que anuncia en Vigo recortes contra subvenciones ideológicas. La izquierda progresista ha secuestrado las políticas culturales y desde Vox queremos acabar con eso, con las subvenciones otorgadas, ignorando la calidad de los contenidos y atendiendo en demasiadas ocasiones únicamente al contenido ideológico. Nosotros queremos ensanchar el espacio a la cultura y no limitarlo únicamente a la promoción de los contenidos que favorezcan a una determinada corriente ideológica. En Madrid, a estas horas, Yolanda Díaz pide el voto para sumar en un acto feminista. El 23 de julio, dice, está en juego el recorte de muchos derechos. Yo os pido, de verdad, que a partir del día 23 de julio podamos decir con una enorme satisfacción que vivimos en un país libre, que vivimos en un país que es feminista, que el feminismo no hace más que dar derechos a las mujeres, pero también a los hombres. Y que esos señores cavernícolas no hacen más que mostrar el enorme miedo que le tienen a la libertad. Es la tónica de estos días en las oficinas postales. Largas colas de gente que quiere emitir su voto por correo antes de que se acabe el plazo. Calculan que se han cursado ya más de dos millones de solicitudes. Esto es el doble de la cifra de las últimas generales de 2019. Y para garantizar que el proceso se desarrolla con normalidad, Correos ha reforzado su plantilla con casi 20.000 trabajadores más. Como veis, en oficinas como esta, alta afluencia de gente, todas las ventanillas abiertas, a pleno rendimiento, y aún así la lista de espera es inevitable. Recordarles que el plazo para solicitar el voto por correo termina este jueves 13 de julio. Para poder votar, sería el próximo jueves 20 de julio. Y esta vez a la hora de votar por correo, esta vez sí hay que presentar el DNI. Es el cambio que se acordó después del escándalo de las elecciones pasadas en las que se llegaron a comprar votos. Esos casos ya están en manos de los jueces y confirman que el sistema en nuestro país hace muy complicado el fraude electoral. Melilla, mes de mayo. Salta la noticia. Hay una posible compra de votos. Poco después surgen más casos. ¿Qué está ocurriendo? Lo que ocurre es que tenemos un sistema muy garantista y esos supuestos se detectan. Por tanto, aunque hay intentos de fraude electoral... Hay muchos instrumentos y muchos actores que a lo largo del proceso electoral garantizan que todo se haga correctamente. Como las juntas electorales, los cuerpos de seguridad del Estado o las propias oficinas de correos. Por eso, lo de Melilla... Demuestra que el sistema funciona, porque se ha detectado. De hecho, el fraude electoral apenas supone una pequeña parte de la corrupción política investigada en nuestro país. Generalmente, empadronamiento fraudulento y, por otro lado, las causas que están relacionadas con la compra de votos. Este profesor ha dirigido una tesis sobre este asunto y, gracias a ella, sabemos que en España, de 2000 a 2020, de 3.700 posibles casos de corrupción política, apenas 72... 2% ...de fraude electoral. 42 de ellos están relacionados con la manipulación del censo electoral y 30 relacionados con la compra de votos. De esos 72 casos, 17 terminaron con condena y 13 con absolución. La compra de votos o la coacción implicarían hasta una pena privativa de libertad de tres años. Y un dato más, la mayoría de los intentos de fraude electoral se localizan en municipios con menos de 10.000 habitantes. En León, esta tarde, se ha elegido a parte de los diputados provinciales. Aunque todo depende todavía de la Unión del Pueblo Leones, la elección de esos representantes de cada formación tampoco ha estado exenta de polémica. La crisis abierta en el PP Leones finalmente se ha saldado con una lista de consenso. Natalia García. Aún no se conoce la fecha de constitución de la corporación que presidirá la diputación provincial, ni siquiera qué partido será el que la presida. Lo que sí se ha sabido hoy es el grueso de los diputados, los electos por el Partido Judicial de León. Con acto de crisis en el Partido Popular, con dos listas alternativas que finalmente se ha saldado con una única lista de consenso, la amparada por el sector crítico. Alfonso Fernández Mañueco ya explicaba esta semana que el candidato a presidir la diputación provincial de León será Raúl Balcárcel. Desde este sector crítico dicen que aún queda camino por recorrer. Lo importante es el 23 de julio y las elecciones generales y pido responsabilidad a todos y unidad a todos y que miremos todos por encima de nosotros mismos. El mensaje que yo siempre he puesto es que por encima del partido, que es una herramienta, están los leoneses y están los españoles y yo pido a todos los afiliados del Partido Popular que piensen por encima de ellos mismos y de su ego o de sus ganas o de su inquietud en lo que nos estamos jugando. Castilla y León es una de las comunidades con más tramos conflictivos en las carreteras. Entre ellos la Nacional 1 en Burgos donde han perdido la vida siete personas en la última década. Cuidado también en la Nacional 631 en Zamora. Ahí ha habido seis muertos en diez años. En esas carreteras y en todas el verano es la época más peligrosa para conducir. Hay cinco fallecidos al día en nuestro país. Eso es un 20% más que el resto del año. Lo confirma un estudio que ha analizado los accidentes en periodos vacacionales en España. La Dirección General de Tráfico prevé para este verano casi un 2% más de desplazamientos de largo recorrido. Un tipo de desplazamiento especialmente peligroso. El accidente de tráfico más frecuente en verano suele ocurrir en carreteras convencionales por salida de vía y generalmente muy cerca del destino. Estos siniestros van relacionados habitualmente con la fatiga. He sido muy bruto. Un día casi me he quedado dormido. 320 kilómetros sí, pero he podido hacer más, sí. Alguna vez seguro que sí. 400, 450, sí. Normalmente paramos cada dos horas de conducción, tres horas. Con las imprudencias al volante y los excesos de velocidad. El hecho de que todo el mundo va con la ansiedad de llegar a destino y todo el mundo quiere llegar primero, la velocidad. Hay gente que no te respeta por detrás, se te pega mucho, que va muy deprisa, que te adelantan por la derecha, muchos. Los siniestros son más frecuentes en hombres jóvenes de 18 a 29 años. En la última década ha habido cinco fallecidos cada día de verano y esto supone una tasa un 20% más alta que en periodos en los que no hay vacaciones. En la última década 3.300 personas han fallecido en accidentes en las vacaciones de verano. Imágenes como estas protagonizan desde hace años las campañas de la Dirección General de Tráfico. Las imágenes de la gente toda con sangre y así, sí, sí. Dan un poco de yuyu, la verdad. He visto pocos, pero los que he visto son como de algún accidente o algo que hay. Anuncios con situaciones muy delicadas que pretenden concienciar a los conductores en sus desplazamientos en carretera. Se te queda que normalmente los de la DGT son como muy explícitos. Para muchos estas campañas son excesivas. Me parece que se pasan un poco porque se puede decir lo mismo pero sin tan agresivo. Porque a lo mejor para niños pequeños sí que es verdad que pueden llegar a coger miedo. Yo creo que incluso siendo a lo mejor menos fuertes quizá concienciaría mejor a la gente. Y para otros más que necesarias. A lo mejor es la forma de concienciar a la gente. Desde la más popular Recuerdo la última en la que aparecían atropellando a Amaya que también era muy dura. Yo esa es la de Amaya. Yo también esa es la de Amaya. Que atropellaban a Amaya sí. Hasta la más clásica. Recuerda el si bebes no conduzcas. Si bebes no conduzcas. Para llegar al mismo objetivo. A ver si la gente nos concienciamos un poquito más. Lo que no podemos olvidar en nuestra maleta estas vacaciones es la responsabilidad al volante. Hasta las 12 de esta noche Castilla y León está en riesgo extremo por incendios. Toda la comunidad se encuentra en aviso. A esta hora hay 10 focos activos todos controlados o extinguidos. La mitad de esos fuegos han sido provocados. Hay riesgo alto de incendios entre otras causas porque las temperaturas siguen siendo muy altas. Hoy las máximas se han dado en Albacete, Zaragoza, Granada y Alicante rozando en algunos puntos los 45 grados. Aquí en Castilla y León han seguido los avisos aunque menos que ayer. Vamos a Soria. Andrea Alta Larrea. Aquí en Soria ha vuelto a ser otra tarde marcada por el intenso calor 35 grados a media tarde aunque la temperatura máxima la ha vuelto a registrar la localidad de Candeleda al sur de Ávila con 38 grados aún así son menos grados que ayer. La ola de calor remite en Castilla y León sobre todo a partir de mañana cuando se desactiven esos avisos aunque eso sí seguiremos por encima de los 30 grados. En días como estos el aire acondicionado se vuelve imprescindible en los comercios pero se convierte también en un gasto abultado para las tiendas más pequeñas y eso que este año la energía es más barata. Aún así hay trucos para que no sea tan caro mantenerlo encendido. Escuchen. Ana Begoña analiza bien las franjas horarias. Gracias a eso estamos teniendo una factura un poco más barata que el año pasado. Para el comercio el aire se ha convertido en un lujo por eso sacan partido a las características del establecimiento. Es una tienda que tiene mucho trasfondo son muy altas de techos y es fresquita. Pero siempre buscando el confort de los clientes. La pagamos 15 minutos antes de cerrar la tienda pero durante el día que hace mucho calor. aunque no es posible para todos. Nosotros lo tenemos que tener puesto prácticamente todo el día de hecho lo dejamos puesto por las noches con tantos productos de alimentación si no se estropearían. Para ahorrar es imprescindible adaptar los equipos a las necesidades. No podemos poner sobredimensión ni infradimensión. Hay que buscar el que sea correcto para cada estancia. Entonces partiendo de eso ya vamos a tener un ahorro importante. Y hacer un buen mantenimiento. Aunque solo sea limpieza de filtros hacerlos un par de veces al año con eso se consigue mejorar la eficiencia. Y es mejor una temperatura estable que apagarlo. Las máquinas actuales todas son inverter. Entonces ese sistema gasta muy poco en mantenimiento. Cuando gasta realmente es cuando lo arrancamos y lo ponemos a un funcionamiento de 100%. Cumplirlo puede suponer un ahorro del 30% en nuestra factura. Y mientras continúa en Valladolid la reunión de ministros europeos de medio ambiente y energía. Entre otros asuntos en esta segunda jornada se ha hablado de las zonas de bajas emisiones que ya están cambiando el día a día de muchas ciudades. Mañana última cita de este encuentro que forma parte de los actos de la presidencia española europea. Segunda jornada de trabajo de los ministros europeos de medio ambiente y energía en Valladolid. Esta vez la reunión se ha trasladado a esta cúpula del milenio. Aquí se han abordado asuntos como la aplicación de las zonas de bajas emisiones en las ciudades. También se ha hablado de descarbonización y en general de toda la agenda verde. El objetivo sigue siendo que Europa reduzca sus emisiones contaminantes. Si estás buscando un banco que crea en ti, conecte contigo, entienda de dónde vienes y te acompaña de dónde vayas Unicaja Banco. Hoy se cumple un año de estas imágenes. Es la última reunión del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León. A ella asistieron el presidente y el vicepresidente de la Junta, los consejeros Veganzones y Carriedo, Patronal y Sindicatos. Comisiones Obreras había enviado una carta a Fernández Mañuco para llevar a cabo un encuentro que mantuviera la interlocución, pues ya ha habido respuesta. El presidente propone una reunión para el 26 o 27 de julio. Siempre es un plan atractivo una tarde de cine, pero desde hoy lo es un poco más, sobre todo para los jubilados. Se estrena la entrada reducida para los mayores de 65. Costará dos euros, más o menos lo que un refresco y se ofrecerá un día a la semana en 27 de los 47 cines que hay en Castilla y León. Es un programa del Ministerio de Cultura para apoyar a este sector que sigue arrastrando todavía los efectos de la pandemia. Son tan solo dos euros y eso ha hecho que las salas de cine esta tarde estén bastante más llenas. De hecho, aquí en Palencia en su primer día esta iniciativa ha tenido muy buena acogida. Hemos visto muchas personas haciendo cola para disfrutar de una sesión de cine a un precio tan bajo insisten, les animan a venir también a salir de casa y a disfrutar de la cultura. Pues estupendo, es una invitación más para ver si nos animamos la gente a venir al cine, sobre todo de nuestra edad. Nos parece genial. No se puede desaprovechar esta oportunidad, lógicamente. La verdad es que es como un regalo. Probablemente Indiana Jones, vamos a ver. Si lo están ofreciendo yo creo que también es conveniente que tengamos una respuesta porque si no... La pandemia nos ha alejado de las salas de cine. No todo el mundo ha vuelto y sobre todo la franja de edad de mayores son los que menos han regresado de nuevo a las salas y por eso esta iniciativa de fomentar que vuelvan cuanto antes. Los mayores de 65 años podrán disfrutar semanalmente de las mejores películas por dos euros. Bonifica a las personas de 65 años y a nosotros nos ayuda porque hay una subvención que después a través de las asociaciones de empresarios cobraremos nosotros para completar la entrada de cine normal. La recaudación en los cines españoles está al 70% de los valores prepandemia. Por eso aunque esas ayudas en algunas salas no cubran los gastos al 100% son bienvenidas. La ayuda económica del descuento está limitada a 3 euros por entrada. Entonces nosotros en nuestro caso perderíamos un euro por entrada pero creemos que es aceptable. En Ponferrada no se han adherido a esta iniciativa porque desde hace años cuentan con una similar para paliar la soledad de los mayores. Pareció una idea interesante tanto a ellos como a nosotros y llevamos haciéndolo muchos años. Todos los jueves los mayores de 65 años tenían un precio reducido en los cines de las asociaciones de las asociaciones del sector. El consejero de cultura ha presentado esta tarde en Béjar en Salamanca el circuito de novilladas 2023 de Castilla y León que está integrado en la Liga Nacional. Se celebrará entre el 22 de julio y el 2 de septiembre. El formato consistirá en seis novilladas con picadores y un tentadero clasificatorio en las plazas de toros. En este circuito intervendrán los novilleros más punteros de nuestra comunidad. Pues así nos vamos hoy. Les dejamos con los deportes. Después llega cuestión de prioridades con todo el análisis del debate de ayer entre Sánchez y Feijó. Esta noche no se pierdan el programa Escápate de viaje. Hasta mañana. Sánchez